3, 2, 1, la ciudad Ya lo sabes primo que compagnes vistes En la batalla yo tengo nivel Si hablamos de ciudades tengo más cualidades Si me ganas es un robo, cual la casa de papel Cual la casa de papel te digo nunca Veo el destino y como el tuyo se trunca Sabes que pasa que me siento parir Porque hay esqueletos bajo de mi en las catacumbas Si tu eres parir yo te tapo Vengo con la escopeta, esto es Puerto Urraco Ya lo sabes primo que este ya te enseña de luces Tu eres parir yo tengo luces Tienes luces y ahora ya lo entienden como vengo Pero que coño le vas a hacer Lo mío es el atentado impuesto Mientras clava un triple la Ripper La Ripper, que tu eres un subnormal Entro con el fusil de asalto en el centro comercial Ya lo sabes que yo a ti te dejo pestejos Y mis huevos tienen el tamaño de melones de Villaconejos De Villaconejos como va conmigo Ya lo pueden porque sabes que lo cuento negro En realidad es un chiquillo Es el negro de los banderilleros De los banderilleros y yo soy un mago No soy un chiquillo que cuando vas al lavabo va en Chicago Ya lo sabes primo que soy un rapero Y como soy el más alto desde arriba veo Toronto entero Ves Toronto entero pero menudo niñato Si eres sus mascotas siempre pagas el pato Y es que no entienden que yo te tiro tu tasca Eres el tasco los dejas frio como Alaska Como Alaska porque yo si soy un criminal Antes has hablado de Venecia porque algo huele mal Y yo soy Venecia con mi agua bajo el nivel del mar Bajas el nivel del mar y ahora ya lo entienden como vengo en esta puta mierda Alcanzas que te den por culo porque me siento en Catrina Y un mexicano no viste nada En Alcanzas Y parecido como una nevera Bailando rumba a ver si te enteras Has hablado de París de forma noventera Y en las catacumbas me las construyo con tu calavera Con mi calavera me parece perfecto Yo el recluta, yo el sargento Sabes que pasa que es el anuncio Sabes porque me entendían en el mundo entero Por mi acento ¿Qué cojones de inglés? Si tú eres un tipo normal no eres sargento Tienes menos autoridad que un semáforo en el video En esto pongo inteligencia Sabes que yo le pongo presencia Y tú tienes menos credibilidad Por un estadounidense que la puta independencia Os voy a ser sincero Soy persona Mucho antes que rapero Esto es el juego del calamar Y me he pasado tantas veces el juego Que en el puto pasillo voy primero Voy primero Pero esta ronda es un regalo Pones un calamar Me sueltan las tintas Y te doy de palos Ya lo sabes primo ¿Ves mi tinta? ¿Como Pedro y no con el dictad? Sí Vete pa' doy story Soy el pulpo que guía en la peleador Ahora lo entienden que soy un cabrón Soy un pulpo Porque a ver cuatañas de mi corazón Pero ahora Te voy a enseñarte Tu nombre está en mi muela Después de pisarte Ya lo sabes Lo hago perfecto Te dicen que viene el Joe Y el Cap es el muerto Se hace el muerto No es necesario Te voy a enseñar el abecedario Sabes por qué tú eres Andy Porque a toda una generación Con los muñecos Te enseñaste el cambio El cambio Pero no me puede Tú eres el dinosaurio Intentando hacerme un combo En el Tekken Ya lo sabes primo Fue Si tienes la boca Como el puto Zoiver Como el puto Zoiver Pana Tú quieres hacerlo Aquí no hay drama Tampoco hay lana Lo que hay es un robot borracho ¿Esto qué es? Futurama ¿Qué cojones dices pavo? Después de esto tú te vas de risa Con el humo Te perfumo la risa Si aquí no hay drama Tampoco hay sonrisa Tampoco hay sonrisa Pero no es el caso Soy la lágrima y la sonrisa De un jodido payaso ¿Sabes lo que pasa prim? Que mi humo se convierte En la niebla Para Stephen King No es la sonrisa Son las comisuras De un jodido Que viviendo en las tres mil Ya lo sabes Que tus comisuras Están blancas Porque será my prim Es una chiquilla ¿Quieres joderme? Me la chupa Porque se arrodilla ¿Sabes por qué habla De la sonrisa? Porque soy el yo Que el dolor Me la ha dibujado Con dos cuchillas ¿Dos cuchillas? ¿Qué cojones dices? Ya lo sabes Que cojones fáciles Yo si ese hoy el Joker Me pongo delante Y desaparece el lápice Desaparece el lápice Pero esta mierda No es por alarde Llegas tarde Eres Batman Porque necesitas dinero Y que se mueran tus padres Pero ya lo sabes Que te hago una herida Y meto el dedo Y te hurgo Te gano Y luego me voy a ver el fútbol Porque yo solo quiero Ver arder el mundo ¿Bien? Campe Jota se la lleva Tenemos replic 3, 2, 1 Dicelo Cuando tenías el pelo largo Como yo Y eras un piste Ahora sueltas Pseudomor Suelto chistes El outfit que me traes Está guapo El cosplay De maní El sprinter El sprinter Tú quieres joderme En este juego Suena triste Yo llevaba el pelo largo También las venas Y eso decía Que el amor no existe Que el amor no existe Pero ya lo sabes En la carrera de la vida Te saco 100 metros Si por fuera me ves triste Imagina lo que carga Mi alma por dentro Tu alma por dentro Pero esto es un freestyle Voy a matarte tronco Porque es lo que hay ¿Sabes por qué? Son 100 metros Me siento Dami Rovira Una peli Para que me entendáis ¿Qué cojones dices pavo? Ya lo sabes Es que me lo cargo Es un hijo de puta Y hablando de Dami Rovero No me ganas nunca Dami Rovira Rapel Se te ponen Los pelos de puta Si Ahora lo entienden Porque en un visto Y no visto Tú quieres joderme Yo vine a subir el listón No gana ni la copa Piston Mi madre es una puta Por eso yo soy Jesucristo No gana ni la copa Piston Pero se finito Este año he ganado la copa Mbappé lo ha fichado por el Madrid Ya lo sabes Tampillo y Chillas Ha ganado el trofeo A mejor plantilla A mejor plantilla En fin El chiste de la copa Mbappé En realidad Te ha dolido más a ti Que a mí ¿Y qué se espera? Eres florentino No ganaría Sin una cartera ¿Qué cojones dices pavo? Claro que yo sí Que vivo esperando Pero te demuestro Que tú eres un retrasado El que vive esperando Muere engañado Espera que lo diga Si se la meto Brinca Es el Madrid Porque se alegra Siente un negro Pero no sabe su nombre Lo llama mucha pinga Tiempo ¡Suscríbete!